Las directivas del INSIVA han manifestado que están muy interesadas en entregar al manejo de particulares el muelle turístico de Buenaventura. Ya hay en la lista tres entidades con mucho interés. Las directivas del Instituto para la Investigación y la Prevención para el Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INSIVA, determinaron que el muelle flotante debe ser administrado por una empresa privada debido a un gran número de dificultades que afronta esta oficina. El director general del INSIVA, Alfredo Paya, de visita en Buenaventura, indicó que los reportes por concepto del cobro por el uso del muelle son inferiores al número considerable de personas que hacen uso del mismo. Lo que quiere el INSIVA es entregar el muelle al mejor postor a través de una licitación que se haría. Tenemos en este momento tres entidades interesadas en vincularse. Vamos a hacerle la propuesta también al municipio de Buenaventura para que sea nuestro cuarto oferente. Y buscaríamos todo aquel que esté interesado porque esto no es de ninguna manera ni exclusivo ni cerrado. Es simplemente que queremos entregar para la explotación económica el muelle y como contraprestación pues un porcentaje de ello iría para el INSIVA. En cuanto a la preocupación de los trabajadores del INSIVA, el director señaló que la empresa que sea seleccionada para el manejo del lugar serán las encargadas del contrato del personal. La carga prestacional no es muy grande aquí en el municipio. Yo pienso que habría que reubicar la gente o en su efecto pues hacer la liquidación correspondiente. Pero volvete y cuento, no es de gran preocupación para nosotros el tren administrativo. Por ahora las organizaciones que han mostrado interés en la administración del muelle turístico son el Hotel Tequendama, Gane Surred y la propia administración distrital. ¡Ay mi amor tan chévere! Hola, soy su estilista profesional Mari Consuelo. Y les cuento que este 23 de junio Buenaventura recibe la noche del humor picante. Estaremos con ustedes de los sábados felices Leonardo el Gordo y yo fue estilista profesional Mari Consuelo. Invita a mujeres beat, perracas, inteligentes y trabajadoras. No olviden, fue el 23 de junio Auditorio Centro Cultural y Administrativo Confamar Confenalco. ¡Ay mi amor tan chévere! ¡Los esperamos!